Dirigen su accional para los trabajadores por cuenta propia y las MIPIMES fundamentalmente. La violación de precios sigue siendo la incidencia que más se encuentra. Hemos realizado hasta la fecha un total de 2.015 inspecciones. De estas inspecciones, la mayoría han estado dirigidas al decreto 45, que tiene que ver con la actividad de trabajador por cuenta propia. En ello hemos detectado un total de 215 ilegales en esta actividad, las que se le aplicaba el decreto 45 con una multa para violar este decreto y una cuantía de 4.000 pesos en cada uno de los casos. También se han dirigido las acciones a todo lo que tiene que ver con la violación de precios, fundamentalmente en los productos del agro. Los carretilleros y los mal llamados puntos de la agricultura urbana que hoy son trabajadores por cuenta propia. En esta esfera nosotros hemos aplicado el decreto 30 con multas de 8.000, 5.000 y hemos realizado ventas forzosas de frijoles, calabazas, boniatos, que hemos detectado en el momento de la inspección. Se han estado violando los precios de estos productos y se han hecho entonces las ventas forzosas. Estas ventas forzosas se hizo una en la Sierra y se han realizado dos aquí en el municipio. Y se le está prestando especial atención a esta actividad a partir de toda la opinión que hemos estado revisando del pueblo que nos está entrando con mucha fuerza por todo lo que hoy conocemos que tiene que ver la alimentación del pueblo, la situación que está presentando y existe un grupo de personas que están especulando con los alimentos. La venta desmedida y a precios no acordados también está como la violación que mayor cuantía de multas archiva en el territorio. En el caso del decreto 30, la violación mayor que se ha detectado es la violación de no tener actualizada la pizarra informativa. Al no tener actualizada la pizarra informativa, eso trae como consecuencia que cuando el consumidor llega al lugar, le cobran a cualquier precio porque las personas están desinformadas y se le aplica un decreto 30 de 5.000 pesos a donde hemos ido detectando estos problemas. Lo otro que hemos detectado también son precios abusivos y especulativos fundamentalmente en el tema de frijoles, la calabaza, el boniato, la yuca que están topados, en este caso el boniato, la calabaza, la yuca y estos productos están topados por la resolución 161 del gobernador que es hasta 15 pesos la libra. Y las personas están especulando y tienen precios de 30, de 40, de 50 pesos la libra de estos productos. Velar por la puesta en práctica de las políticas que rigen hoy la venta de productos de alta demanda y hacer realidad el tope de precios que establecieron desde el gobierno provincial seguirá siendo preocupación para quienes tienen el encargo de cuidar el cumplimiento de lo establecido. Guillermo Martínez López, Notisur.